La glucosa 6-fosfato se empieza con la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato vino de la glucolisis, cuando la glucosa se convirtió en glucosa 6-fosfato por la exoquinasa en todas las células. Aquí la glucosa 6-fosfato se va a convertir en 6-fosfogluconato por la enzima glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. Ahora, de 6-fosfogluconato se va a pasar a ribulosa 5-fosfato. Aquí se va a perder un bióxido de carbono, o sea, aquí tenemos 6 carbonos, aquí tenemos 6 carbonos, aquí vamos a tener 5 carbonos, se perdió un bióxido de carbono. Y aquí, de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato, se produce un NADPH. Y aquí también, de 6-fosfogluconato a ribulosa 5-fosfato, también se produce un NADPH. Ahora, la ribulosa 5-fosfato se va a convertir en ribulosa 5-fosfato. Y como nada más es un arreglo de fosfatos, de carbonos, la enzima va a ser un fosfopentose isomerasa. Ahora, la ribulosa también se puede convertir en silulosa 5-fosfato. Ahora, para que queden los carbonos, vamos a suponer que metemos 3 glucosas al ciclo de las pentosas. Entonces, aquí vamos a tener 3 ribulosas, pero aquí tenemos 18 carbonos, porque eran 6 carbonos por 3 glucosas. Ahora, aquí vamos a tener 15 carbonos, porque en cada ciclo se pierde un bióxido de carbono. Ahora, de estas 3 ribulosas que tenemos, 2 se van a pasar a silulosa 5-fosfato, y una se va a quedar como ribosa 5-fosfato. Ahora, vamos a agarrar una silulosa 5-fosfato, con la ribosa 5-fosfato, y se van a convertir en gliceraldehido 3-fosfato, y en sedotulosa 7-fosfato. Aquí metimos 10 carbonos, o sea, son 5 de una silulosa, y 5 de la ribosa 5-fosfato, aquí van 10 carbonos, y aquí seguimos con 10 carbonos, y el gliceraldehido 3-fosfato tiene 3 carbonos, y la sedotulosa 7-fosfato tiene 7 carbonos, entonces aquí seguimos con 10 carbonos. Aquí, esta enzima es la transquetolasa. Ahora, de gliceraldehido 3-fosfato, más sedotulosa 7-fosfato, esto se va a convertir en eritrosa, 4-fosfato, y en celulosa, en fructosa, fructosa 6-fosfato, la eritrosa tiene 4 fosfatos, la fructosa tiene 6 fosfatos, entonces aquí seguimos teniendo 10 carbonos, y esta encima es la transalolasa. Luego aquí va a venir la otra, silulosa, y la eritrosa 4-fosfato con la silulosa, van a formar gliceraldehido 3-fosfato, y fructosa 6-fosfato. Aquí entraron 5 carbonos, con eritrosa que tiene 4 carbonos, son 9 carbonos, y terminamos con 9 carbonos otra vez, el gliceraldehido 3-fosfato tiene 3 carbonos, y la fructosa 6-fosfato tiene 6 carbonos, entonces aquí tenemos 9 carbonos. Entonces aquí en el ciclo de las pentosas, por cada 3 glucosas que entran al ciclo de las pentosas, 2 se van a quedar como silulosas, y una se va a quedar como rebosa 5-fosfato, de esas primero una silulosa se une con la rebosa, finalmente van a quedar como eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato, y luego la eritrosa 4-fosfato se une con la otra silulosa, y ya queda el gliceraldehido 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Aquí la fructosa 6-fosfato se va a ir a glucólisis, esta fructosa 6-fosfato es a glucólisis, y esta gliceraldehido 3-fosfato es a glucólisis, y la enzima que toma eritrosa 4-fosfato, con la silulosa 5-fosfato es igual la transquetolasa. Ahora los pacientes que toman alcohol, si nada más están tomando alcohol y no están consumiendo otra cosa como arroz, entonces tienen deficiencia de la vitamina tiamina, entonces la transquetolasa es una enzima que necesita tiamina como cofactor, entonces los pacientes que están tomando alcohol tienen inhibida a la transquetolasa y a otras enzimas, hay 4 enzimas en el humano que necesitan tiamina, de esas 3 necesitan otros cofactores, y la transquetolasa es la única enzima que necesita puramente a la tiamina. Entonces siempre que a un paciente con consumo excesivo de alcohol se le vaya a dar glucosa, primero se le tiene que inyectar tiamina, y luego la glucosa porque si no la glucosa se va a quedar en la sangre, pero no se va a poder aquí, no va a poder finalmente llegar a glucolisis porque la transquetolasa va a estar inhibida. Ahora por ejemplo en los neutrófilos, en los lisostomas, hay dos maneras de matar a las bacterias, una que depende de oxígeno, que es oxígeno molecular por varios pasos, finalmente termina en HClO4, y en peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, todo el tiempo como si quisiera quitarle hidrógenos a las moléculas, entonces, o sea, aunque esto matar a las bacterias, también es dañino para la membrana celular, entonces, el NADPH, que es producido aquí en el ciclo de las pentosas, es la molécula que le va a dar hidrógenos a la agua oxigenada, y así es como no se va a dañar la membrana del lisostoma o del neutrófilo, pero aquí tenemos agua oxigenada más NADPH, aquí, o sea, bueno, tenemos dos moléculas de NADPH, se le van a dar dos hidrógenos, entonces esto va a formar dos moléculas de agua, y esto ya no es dañino para la célula, pero finalmente el NADPH se va a terminar, entonces va a quedar como NADP, y entonces ya no vamos a tener agua oxigenada, y ya no vamos a tener de dónde quitarle, o sea, qué molécula quitarle los hidrógenos, porque no estamos terminando los NADPH, entonces, hay otra molécula que es el glutatión, el glutatión lo que va a hacer, es que va a quitar, bueno, le va a dar los hidrógenos al agua oxigenada, ahora sí le está dando los hidrógenos al agua oxigenada, o sea, se le están quitando los electrones, eso quiere decir que el glutatión se está reduciendo, entonces la enzima que pasa los hidrógenos de glutatión, al agua oxigenada se llama glutatión reductasa, porque está reduciendo la glutatión, le está quitando los hidrógenos a glutatión, y luego, la enzima que finalmente le vuelve a dar los hidrógenos a glutatión, se llama glutatión oxidasa, porque lo está oxidando, ahora esto, o sea, finalmente la ventaja de tener glutatión, es que le puede dar los hidrógenos al agua oxigenada, y así no se dañan las células, pero si hay un paciente que tiene deficiencia de la glucosa 6, o sea, todo el hidrógeno, no se produce el NADPH, entonces si no tenemos NADPH, esos hidrógenos no se le pueden dar al agua oxigenada, finalmente se va a acabar el glutatión, y va a haber mucha agua oxigenada, que le va a quitar hidrógenos, y eso por ejemplo a la membrana del isosoma, o por ejemplo a la hemoglobina, entonces en el glóbulo rojo, se empiezan a hacer polímeros de hemoglobina, que se ven como unos puntitos rojos, esos son los cuerpos de Haynes, en general a estos pacientes no les pasa nada, a menos que coman cosas por ejemplo como frijol o habas, o que tomen medicamentos que tengan sulfas, como las funilureas, o por ejemplo los medicamentos para la malaria, que contienen sulfas, pero fuera de esto, son pacientes que están prácticamente normales, ahora de oxígeno molecular, va a pasar a superóxido, que es igual a oxígeno molecular, con un electrón no apareado, pero esto no quiere decir que haya ganado un electrón, nada más quiere decir que los electrones no están apareados, esto lo va a hacer la enzima NADPH oxidasa, o sea aquí se consume un NADPH, o sea está oxidando al NADPH, o sea le está quitando un electrón, pero ese electrón nada más lo utiliza como energía, no es que ese electrón se lo esté pegando aquí, porque este es nada más un electrón no apareado, ahora esta es la molécula más peligrosa, pero se convierte aquí en agua oxigenada por la niluperoxidasa, y los pacientes que tienen deficiencia de la NADPH oxidasa, tienen la enfermedad granulomatosa crónica, y son pacientes que son susceptibles a infecciones con bacterias, que son catalasa positiva, porque aparte de este mecanismo dependiente de oxígeno, para matar las bacterias, algunos productos de las bacterias pueden entrar en este ciclo, y así las notamos, pero una bacteria que es catalasa positiva, inhibe el paso de los productos de las bacterias, a convertirlos en agua oxigenada, entonces si un paciente no puede producir superóxido, por deficiencia de la NADPH oxidasa, y es una infección con catalasa positiva, o sea que a partir de los productos de las bacterias, no podemos producir los radicales libres, entonces al paciente le van a dar infecciones recurrentes, con bacterias que sean catalasa positiva, como el estafilococo aureus, entonces el ciclo de las plantosas, se utiliza para la generación de NADPH, que es poder reductor, por ejemplo para síntesis de ácidos grasos, para matar bacterias de manera dependiente de oxígeno, para la glucólisis, y para la síntesis de la ribosa, y finalmente de la deoxiribosa, que son las azúcares del DNA y del RNA. Te vemos en el siguiente video.